Bienvenidos a la Universidad Continental. Mi nombre es Rafael de la Cruz Cazaño, docente de la Asignatura de Mecánica de Fluidos. Conmigo van a llevar esta asignatura. Estoy gustoso de poder trabajar con ustedes. Bien, la Asignatura de Mecánica de Fluidos tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y emplear los principios fundamentales de los comportamientos de los fluidos. Bueno, los fluidos, como podemos ver aquí en la diapositiva, tienen diversos comportamientos de acuerdo a las condiciones en las cuales se van a ver sujetas. Si está a presión, si están a una determinada altura, si van a tener movimiento o van a estar estáticos. Entonces, todas esas condiciones nos permiten para nosotros como ingenieros desarrollar diversos proyectos y resolver problemas que nuestra sociedad los requiere. Bien, los resultados de aprendizaje de nuestra asignatura, como podemos observar, dice, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las leyes de la estática, en este caso los fluidos que están pues en reposo, ¿de acuerdo? Y las propiedades de los fluidos de la conservación de la masa. Para este caso, entendemos pues que vamos a tener un flujo másico o un fluido sin movimiento que van a pasar, nosotros lo vamos a llamar pues volumen de control, va a ingresar y salir de ese volumen de control. Y eso, la suma algebraica, ¿no? De las masas que entra y sale, eso le llevamos, va a ser igual en todo caso, le llamamos conservación de la masa. Así como la masa, también vamos a encontrar energías que entra y sale de un volumen de control. También va a haber fuerzas, ¿no? Fuerzas porque el líquido que está en movimiento tiene una velocidad, tiene una masa, entonces a ese principio le llamamos pues lo que es cantidad de movimiento. Ahora, lo que es flujo externo, vamos a trabajar con fluidos, básicamente el aire, ¿no? Flujo externo que no están dentro de una, de un recipiente, digamos, ¿no? Están libres, ¿no? Flujo externo. Bueno, el flujo compresible, vamos a trabajar lo que son gases, aire principalmente, todo esto mediante el análisis diferencial y la ecuación de Navier-Stock, elaborando maquetas o en todo caso vamos a elaborar modelos pequeños para poder estudiarlos. El principio para obtener leyes o hipótesis es el análisis dimensional, ¿no? Mediante ello vamos a trabajar observando, ¿no? Observando un fenómeno natural hidráulico que están pues en función a ciertas variables o parámetros y ello para poder validar en todo caso nuestra hipótesis necesitamos realizar o ejecutar o desarrollar modelos más pequeños para hacer las pruebas necesarias, ¿no? Entonces, también vamos a calcular pérdidas primarias y secundarias en red de tuberías y es algo muy importante porque cuando nosotros tenemos flujo dentro de tuberías va a existir pérdidas o caídas de presión que al final trae problemas, ¿no? Problemas porque el líquido no llega al sitio donde queremos que llegue o si llega con una baja presión. Entonces, es necesario hacer estos cálculos para antes de ejecutar el proyecto poder dimensionar, digamos, ¿no? Los diámetros principalmente de las tuberías que debe tener. Bien, y también vamos a trabajar al final lo que son flujos en canales, canales abiertos. Bien, la asignatura de mecánica de fluidos está dividido en cuatro unidades de los cuales nuestra primera unidad que dice propiedades estática y cinemática de los fluidos, ¿no? Entonces, tiene como resultado del aprendizaje, nos dice, al finalizar la unidad el estudiante será capaz de utilizar las leyes de la estática, ¿no? Entonces, las leyes de la estática principalmente vamos a trabajar lo que es presión, ¿de acuerdo? Si un fluido o un punto, ¿no? Digamos, un cuerpo que está por debajo del nivel de un fluido entonces va a tener presión. Y las propiedades de los fluidos mediante las aplicaciones prácticas y reales. Bien, dentro de las propiedades de los fluidos vamos a estudiar lo que es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad, por ejemplo, es una propiedad muy importante de los fluidos porque caracteriza o hace la diferencia de otros cuerpos, ¿no? Porque solamente la viscosidad lo encontramos dentro de un fluido. También vamos a estudiar, por ejemplo, lo que son peso específico, densidad, que sí lo tienen todos los cuerpos, pero la viscosidad es inherente a un fluido y esto lo relacionamos, pues, con el movimiento de un fluido, la resistencia que ofrece el fluido a ese movimiento. A eso lo llamamos, pues, viscosidad. Bien, y algo muy importante, ¿no? Vamos a relacionar la parte práctica o lo real, ¿no? Y vamos a relacionarlo, pues, con la parte teórica y eso es algo importante porque de esa forma nos permite reconocer o comprender mejor los conceptos. Bien, dentro de los contenidos podemos ver aquí, tenemos lo que son las propiedades de los fluidos, la presión, ¿no? Ya explicamos presión y dispositivos para medir la presión. Dentro de los dispositivos para medir la presión tenemos principalmente los manómetros y los piezómetros, ¿no? Dentro de los manómetros vamos a estudiar, por ejemplo, un líquido manométrico es el mercurio y los piezómetros que no necesitan un líquido adicional para medir la presión simplemente utilizan el mismo líquido, ¿no? Entonces es muy importante porque si utilizamos agua vamos a medir la presión en columna de agua, por ejemplo, ¿no? Ahora, el siguiente tema son fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas. Este tema es muy importante, es práctico, aplicativo a nuestro desarrollo, por ejemplo, o diseño, ¿no? Diseño de presas hidráulicas, de compuertas, por ejemplo, de un tanque. Entonces son fluidos estáticos que ejercen una fuerza sobre un cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos encontrar esa fuerza, la magnitud de esa fuerza y dónde está ubicado esa fuerza con el fin de hacer el diseño respectivo. Si es una compuerta, por ejemplo, ¿qué fuerza va a soportar esta compuerta y poder dimensionarlo? Bueno, calcular el material y los puntos de apoyo, etc., ¿no? Entonces es muy importante ese tema. Y por último, dentro de la unidad, de la primera unidad, vamos a trabajar lo que es cinemática de los fluidos, donde vamos a estudiar lo que son los fluidos en movimiento. Bien, entonces, para la segunda unidad, vamos a trabajar lo que son las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluido, ¿no? El análisis dimensional y lo que es el modelado. Bien, ahora, ¿cuáles son nuestros resultados de aprendizaje? Observamos aquí, nos dice al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las leyes de la conservación de la masa, ¿no? Es decir, la ecuación de la continuidad, la ecuación de la energía y la ecuación de la cantidad de movimiento. Entonces, estas leyes son fundamentales, son básicos para los temas posteriores que se va a desarrollar. Vamos a elaborar maquetas y usando el análisis dimensional y la semejanza hidráulica. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Va a ser la ecuación de la conservación de la masa, lo que es la ecuación de la continuidad, la ecuación de la energía, donde ambos vamos a relacionar en función a un volumen de control, entra y sale energía, entra y sale masa, ¿de acuerdo? Y lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento, porque la masa o el líquido, en este caso, que tiene una masa, un peso, al golpear, al chocar a un cuerpo, va a transmitir fuerza, ¿no? Entonces, es importante para diseño también, ¿no? De, por ejemplo, a la vez de una turbina, etcétera, ¿no? Entonces, flujos en movimiento va a transmitir fuerza a un cuerpo. Entonces, y también vamos a trabajar con lo que es el modelado y el análisis dimensional, que es importante para trabajar o desarrollar, pues, en este caso, fórmulas, ¿no? Validar fórmulas, es muy importante este tema. Bien, y vamos a finalizar esta unidad con una prueba de desarrollo. Bien, la tercera unidad que lleva como título flujo en tuberías. Dentro de ambientes cerrados, tuberías, ¿no? Vamos a trabajar el análisis diferencial y la ecuación de Navier-Stock. Bien, nos dice que al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de calcular las pérdidas primarias y secundarias, que es muy importante, porque cuando nosotros desarrollamos un proyecto, al final podemos, de repente, sin hacer los cálculos previos, podemos darle un diámetro, darle a la tubería, o estimar, digamos, ¿no? Pero si no hacemos los cálculos, es muy probable que el líquido no llegue, porque ese líquido va a perder energía en todo ese proceso. Entonces, es necesario calcular estas pérdidas y, en función de ello, recién dimensionarlo, ¿no? Básicamente el diámetro. Bien, entonces, vamos a trabajar con re-tuberías, tuberías en serie, en paralelos, paralelos, mixtos, etcétera. Vamos a hacer un análisis diferencial mediante la ecuación de Navier-Stock también, ¿no? Bien, entonces vamos a estudiar principalmente lo que es el número de reinos para flujo laminar y turbulento dentro de tuberías. Vamos a trabajar lo que es un re de tuberías, ¿no? O sistemas de tuberías con una bomba y una turbina, que son aplicaciones directas, ¿no? De la ecuación de la energía. Vamos a trabajar lo que es el análisis diferencial del fluido, del flujo de un fluido mediante la conservación de la masa para lo que es analizar lo que es la ecuación de la continuidad y la ecuación de Cauchy que nos lleva, pues, a lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento. Y vamos a trabajar finalmente lo que son soluciones mediante la ecuación de Navier-Stock, que son ecuaciones muy complejas para lo que es un análisis computacional. Y terminaremos esta unidad con una prueba de desarrollo. Bien, la cuarta unidad, vamos a trabajar lo que son flujos externos, compresibles y en canal abierto. Bien, el resultado de aprendizaje nos dice que al final sea la unidad, el estudiante será capaz de demostrar las leyes de los flujos externos, ¿no? Flujos que están fuera, no dentro de un ducto. En este caso vamos a trabajar lo que es arrastre y sustentación, ¿no? Para un flujo compresible en canal abierto resolviendo casos prácticos, ¿no? Entonces, los temas que vamos a traer aquí va a ser para un flujo externo vamos a analizar lo que es la capa límite, ¿no? La capa límite que nos indica, pues, las fuerzas que se oponen, ¿no? Y al final nos dan, vamos a observar que el cuerpo va a ejercer una resistencia a estas fuerzas. Lo que es arrastre y sustentación. Como, por ejemplo, un avión se sostiene al momento de volar y la fuerza de sustentación vamos a observar que es lo que lo mantiene, pues, en el aire, ¿no? Vamos, cada cuerpo va a tener un coeficiente de arrastre en base a la geometría y también vamos a trabajar lo que son flujos compresibles o los gases, ¿no? Y también los flujos en canal abierto. Bien, al finalizar esta unidad vamos a, bueno, trabajar con una prueba de desarrollo y una rúbrica de evaluación que al final nos va a determinar las notas de la cuarta unidad. Bien, entonces, como recursos educativos vamos a tener la multimedia, vamos a trabajar con el aula virtual, vamos a trabajar lo que son las presentaciones animadas, bueno, recursos bibliográficos y nuestros recursos educativos digitales y mediante nuestra aula virtual también. Bien, las recomendaciones en las clases presenciales de cada semana guiaré tu aprendizaje, ¿no? Orientaré, desarrollaré, pues, todas las preguntas, inquietudes que pueden tener cada uno de ustedes, ¿no? Estoy listo, pues, para trabajar y sé que vamos a desarrollar una asignatura que les va a valer mucho a ustedes. Bien, bienvenidos, entonces, a la asignatura de mecánica de fluidos y nos vemos en las siguientes diapositivas o videos que vamos a presentar. Gracias. 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 Gracias.